Mucha preocupación de todos los argentinos por saber qué es lo que va a pasar después de la pandemia, ¿no? Nos estamos dedicando a relevar testimonios, opiniones y voces de los protagonistas respecto de cuáles serían las mejores formas de enfocar el problema. Ya no digo las soluciones, porque el que diga que tienen las soluciones, la verdad, este... No sé, ya lo estaríamos llamando, ¿no? Para que las aplique. Estuvimos consultando a un economista, en este caso es del Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires, se llama Alexis Tritzos, y bueno, estuvo bosquejando, o mejor dicho, estuvo comunicando un documento del Partido Socialista con 10 puntos para reactivar la economía y específicamente el comercio. Vamos a escuchar entonces esta entrevista. Bueno, estamos en comunicación con Alexis Tritzos, él es economista del Partido Socialista, y a qué viene además de su sabiduría y de que la economía siempre está en agenda más en estos tiempos. Bueno, tiene que ver con que el Partido Socialista en la provincia de Buenos Aires emitió un documento, un estudio, una serie de propuestas, ¿no? Donde justamente dan a conocer una batería de sugerencias, por eso estamos hablando con Alexis, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, Alexis, ¿cómo fue todo este tema de cómo se llega, no? Vamos a empezar por cómo se llega, por la cocina, por dónde quisieron hacer foco ustedes, ¿no? Justamente cuando después hicieron las sugerencias. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, Martín, muchas gracias por la invitación. Bueno, te cuento, nosotros desde el Partido y a lo largo y a lo ancho de la provincia, especialmente estamos en contacto con nuestra gente, y estamos viviendo la crisis seria que vive el comercio en la provincia, una crisis que arranca en los cuatro años anteriores, situaciones muy complejas, pero que claramente a partir de la situación de la pandemia se ve empeorada la situación. Las restricciones que generó toda la cuestión sanitaria en la operatoria normal ha generado un enorme costo que está manifestándose en muchos comercios que están en situación de cierre y muy complicados. A raíz de eso, lo que tratamos de hacer es elaborar una serie de medidas como para tratar de darle herramientas a las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires para que tuvieran herramientas para articular desde lo local una serie de pedidos, de propuestas concretas que podrían trabajarse desde lo local con incidencia provincial y nacional también, ¿no? Claro, digamos, el comercio junto con las pymes son los mejores tomadores de mano de obra. Por así decirlo. Y bueno, mucho se dice que está bien, hay que privilegiar la salud, que después lo demás se recupera. La pregunta es, si tan fácil se recupera porque pymes que cierra o que se le queda una quiebra, comercio que cierra y despide gente, no sé si tan fácil se recupera. ¿Cómo lo están viendo ustedes? No, es muy complejo. Vos pensás que se calcula que, hablando de comercios en el ambiente, se calcula que hay unos 35.000 comercios que han cerrado, el panorama es muy complejo y como bien vos decís, los comercios muchas veces son, porque uno a veces piensa en las grandes cadenas comerciales, pero también está el comercio en donde el comerciante es el único y su familia son los que tienen su sustento a partir de eso. Algunos tienen pocos empleados, dos, uno o dos, que son casi parte de la familia y realmente es muy difícil que alguien que cierre pueda recomponer la situación fácil. Por eso creemos que hay una serie de medidas, algunas de las cuales existen y se han implementado, pero queremos ofrecer, digamos, como una especie de menú de distintas medidas que mejoren los que ya hay, que propongan ideas nuevas y que además permita que continúen aquellas ideas que son buenas, porque algunas tienen fecha de caducidad, no se sabe si ante los distintos cambios de fase hay algunas medidas que hoy se implementan que después puedan quedar de lado. Entonces hay una serie de cosas que creemos que se pueden articular muy bien y el ámbito local es muy importante, porque nosotros hay algo quizás muy novedoso que estamos planteando, que es generar una mesa de concertación económico-social en el municipio, en donde participen los comerciantes, en este caso, pero todos los actores productivos de una sociedad, con el sector político, que sería la Intendencia y el Consejo Deliberante y las empresas proveedoras de servicios básicos públicos. De esa manera, usar esa mesa de trabajo para potenciar y poder armar políticas públicas en lo local, pero que también sea la caja de resonancia para poder reclamar a provincia y a nación aquellas medidas que necesariamente la macroeconomía requiere y que están fuera del alcance de lo municipal. Así que la idea es esa, ¿no? Seguro. ¿Podrías enumerar, vamos a empezar así, enumerar las medidas y después en la medida de lo posible vamos a ir profundizando en alguna de ellas, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, lo primero es la conformación de esta mesa de concertación, es el punto uno de las medidas. Básicamente la idea es que esta mesa en la que concurren, en este caso hablamos de los comerciantes, pueden empadronar aquellos comercios que necesiten algún tipo de ayuda especial para poder evaluar sus casos y poder presentarlos. El segundo punto, como decía, es el alcance, de que esta mesa no solamente va a articular las medidas o la discusión sobre políticas públicas a nivel local, sino que también la idea es que, ampliándose a los otros actores productivos, también sea el representante de lo que se pide hacia otros niveles de gobierno, porque claramente, como te decía antes, las medidas no alcanzan con las medidas de alcance local. El tercer punto tiene que ver con el congelamiento de tarifas y la suspensión de cortes de servicio por falta de pago. Estas cosas quiero recalcar que están vigentes. En el caso de los cortes de servicio están vigentes por hasta seis facturas impagas, no habría corte. Pero se plantean algunas modificaciones. Por ejemplo, para los comercios que pudieran estar empadronados por esta mesa de concertación, se propone la suspensión de cortes hasta fin de año. Esto significa que independientemente de que superen las seis facturas, porque esto arranca en marzo, suspenderle los cortes. Y después, implementar algo que no existe aún, para poder hacerlo a través de las pagos de facturas, es el esquema de pagos parciales de un 15% en las facturas como si fuera un pago mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Con qué objetivo? Que quien pague ese 15% no sea computada como una factura impaga, lo cual le da un poco más de aire y tampoco acumula una deuda tan grande, porque a veces en los servicios es pagás o todo o no pagás absolutamente nada y quedás con toda la deuda. Y después, la eliminación de impuestos provinciales y tasas municipales que afecten a las facturas. Por ejemplo, en la electricidad, quien mira una factura en detalle, ve que hay una serie de impuestos provinciales y tasas municipales que afectan y engrosan la factura. Y en este contexto, en donde hay muchos comercios que no pueden siquiera estar trabajando a pleno, sería importante. El cuarto punto... Perdóname que te interrumpa antes de que vayas por el cuarto punto. Que me parece perfecto todo en beneficio para el usuario, que a mí también me gustaría, ¿no? Obviamente, no pagar las tarifas y demás. Esto no cierra si no tiene una fuerte asistencia del Estado Nacional y Provincial, porque estás planteando, por ejemplo, que las empresas de servicios no recauden, que los municipios no recauden, que el gobierno de la provincia no recaude, con lo cual, alguien va a tener que pagar el costo de todo esto, ¿no? No estamos pensando en que no se recaude. Miremos la realidad tal cual está. Hoy hay una posibilidad de no pagar tarifas, de no pagar servicios. Lo que estamos diciendo es que se les permita pagar un 15% para poder continuar. Con respecto a la eliminación de ciertos costos, ciertos impuestos sobre las tarifas, no significa no recaudar en otros rubros, pero sí en esos que engrosan una factura. Te doy un ejemplo. Algunas de las cosas que nos cuentan los comerciantes en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires es que están pagando por costos fijos, sin estar operando, una cifra muy considerable. Y esas cifras muy considerables tienen impuestos encima. Entonces, la disyuntiva es, ¿cobramos impuestos sobre alguien que no va a pagar o tratamos de atenuarlo para que puedan pagar? Y además, coincido sí en que es necesario que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial van a tener que poner dinero en cierta manera para reactivar el nivel de actividad y quizás en alguna de las otras puntos vamos a llegar a explicarlo un poco mejor. Vamos por el cuarto punto, entonces. Después tengo otra preguntita, pero vamos por el cuarto punto. No sé cómo seguía esto. Está bien. No, bueno, el cuarto punto tiene que ver con bonificación de algún tipo de tasa municipal, específicamente por seis meses. Y hablamos que tenemos una bonificación, por ejemplo, tenés el alumbrado barrio de limpieza, seguridad y higiene, derechos de uso de espacios públicos o sus equivalentes. Habrá que elegir cuál de estas tasas municipales podrían ser bonificadas por seis meses, pensando en un 100% para los que están impedidos de operar en el 100% de su operatoria y 50% aquellos que operen en forma total o parcial. Después me parece que está muy bueno el planteo que haces es la solvencia fiscal o digamos la lógica fiscal detrás de esto que creo que la podemos llegar a analizar al final de las medidas, si te parece. Cómo no. Y después te quería preguntar sobre el tema de que nadie, no sé si estaba en tus diez medidas, pero no las veo en ningún punto de propuestas del gobierno nacional o de otros partidos políticos, debe ser porque jurídicamente debe ser complicado de modificar, pero en muchos casos, y vos que estás hablando de los comercios, es el costo del alquiler de los locales, que por ahí son contratos bianuales o anuales o como sea, y nadie los toca, pero es un costo fijo que en una baja de demanda y de actividad cuenta como algo, digamos, bastante complicado, ¿no? para solventar. ¿Cómo lo están viendo eso? Bueno, ahí el punto seis, dejamos de lado el punto cinco, pero el punto seis hace referencia a impulsar un periodo de pago reducido voluntario, porque no se puede obligar de romper un contrato en ese plano local, a los alquileres por seis meses, aplicando una bonificación porcentual, intentando impulsar esto, y por eso hablo de la mesa de concertación económico-social, desde el municipio, de acuerdo al nivel de actividad que los comercios estén autorizados a realizar. Esto vemos que es variable porque entran en una fase, salen en otra fase. La idea es que para los rubros que no tienen restricciones, hacerle una bonificación del 25%, si estuvieran de acuerdo ambas partes, como para amortiguar la caída de la demanda, porque más allá de que estén operando, la caída de la demanda es enorme, y para los que tienen aperturas parciales, como en gastronomía, que tienen delivery o take-out, como le dicen, el 50% de bonificación, y los que no pueden operar definitivamente, impulsar una rebaja mayor. Creo que esto también requiere plantear compensaciones a los propietarios, de alguna manera, y obviamente tener en cuenta aquellos cuyo único ingreso del propietario sea el alquiler, porque también hay que verlo. Por eso hablamos de impulsar consensuadamente este tipo de medidas para lograr un beneficio en el ámbito local, que es muy importante. Seguro. Desde cámaras gremiales y empresarias dicen que, bueno, a medida que avanza la flexibilidad de la cuarentena, también va a haber que observar lo que son las estructuras de costos, porque nada va a ser igual a lo que era antes del COVID-19. Dan el ejemplo, en un taller metalúrgico donde entraban 50, van a entrar 20, entonces es menos producción. En un restaurante se va a ocupar el 30% de la superficie habilitada. Y, bueno, ¿qué salida tienen? Porque se habla del punto de equilibrio, se habla de que justamente se van a incrementar los costos y va a bajar la posibilidad lucrativa de determinados rubros. ¿Eso va a derivar en algún incremento de precios, en un nuevo pedido de ayuda? ¿Tiene salida esto? Es muy complejo. Lo que vos planteás es muy cierto y poca gente lo analiza como lo estás planteando. Es cierto, la escala de los negocios, la escala de posibilidades de atender en el caso de un restaurante, por ejemplo, es muy clara en el caso de un restaurante, como vos lo planteás, cambia totalmente la ecuación entre los costos, el punto de equilibrio, qué nivel de ventas necesitas. Y evidentemente también tenemos otro factor adicional. O sea, vamos a tener la posibilidad productiva en el caso de estos servicios de menor posibilidad de atención para amortiguar costos que son crecientes porque convengamos que en gran parte esta inflación un poco más baja que tenemos se sostiene en gran parte por el congelamiento que hay de tarifas y así todo es una inflación que sigue siendo bastante importante porque se calcula no menos de un 40% en el año que sigue siendo una inflación menor a lo anterior pero muy elevada. Y en el contexto de precios máximos, precios sugeridos, como los quieran llamar, más el congelamiento. Con lo cual va a haber todo un tema como bien vos planteás en relación a los precios. O sea, cuánto de la inflación está contenido con estos corset lo vamos a saber en la medida que se libere. Pero que evidentemente las ecuaciones y los cálculos que va a haber que hacer para lograr rentabilidades van a variar y probablemente la variable precio tienda a la suba en muchos casos para poder sostenerse. Voy a cerrar con esto porque no sé si tiene que ver con tu decálogo de sugerencias pero tal vez tengas obviamente alguna postura al respecto. Y es que bueno, digamos, creo que se impone una etapa famosa como decía el economista Aldo Ferrar de vivir con lo nuestro de por ahí en un mundo donde se va a cerrar al comercio internacional. No sé si me estás escuchando y me estás escuchando. Sí, te escucho. Me estás escuchando. donde va a estar bastante cerrado el comercio internacional las fronteras se van a cerrar en gran parte para muchas actividades y va a haber que sustituir importaciones de manera ya obligada, ¿no? por una convicción filosófica. Bueno, acá entra este tema, ¿no? Sustitución de importaciones, la economía circular, el tema de aprovechamiento de materias primas para poder reutilizarlas en el circuito productivo. ¿Qué postura tiene el Partido Socialista al respecto? Bueno, con respecto a la sustitución de importaciones te diría que hay que tener una visión bastante más moderna que la vieja escuela en el sentido de que está claro que nosotros tenemos que modificar el perfil de nuestra producción, salir de una economía muy primarizada como es la nuestra y gran parte de eso tiene que ver con tecnificar los procesos y poder darle valor agregado a nuestras exportaciones. Es un tema clave. Nosotros necesitamos generar mucho más dólares y evidentemente tenemos una realidad entre lo que exportamos y lo que importamos muy desigual. Nosotros exportamos productos primarios básicamente y importamos productos de alta tecnología. Yo siempre me gusta el ejemplo de la tonelada de soja en 300 dólares, de 300 y pico de dólares y una tonelada de celulares que está arriba del millón de dólares. Esos son los términos de intercambio y eso también explica algo que históricamente se conoce con el nombre de la restricción externa. Dicho simple, nosotros necesitamos muchos más dólares de los que somos capaces de producir. Gran parte tiene que ver con el perfil productivo que tenemos estructuralmente no resuelto por ninguno de los gobiernos que han logrado gobernar desde la democracia a la fecha. Ese es un desafío. Parte puede tener que ver con sustituir algunas importaciones pero también pasa por generar ventajas competitivas en áreas nuevas en el desarrollo con la investigación y el desarrollo de ventajas competitivas en otras áreas y poder generar esa exportación que rinda más. Y por el lado de la economía circular creo que nosotros el Partido Socialista tiene una postura muy clara en términos del cuidado del ambiente y creo que el gran desafío en materia económica saliéndonos del marketing se hace mucho marketing con lo ambiental pero creo que el desafío para nosotros sería el de poder implantar o trabajar un plan de desarrollo sustentable con nuevos esquemas hay que romper paradigmas hoy tenemos que pensar que el crecimiento como lo conocíamos antes permanente cuando llega a la saturación productiva el límite productivo del planeta requiere de un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma no es ni más ni menos que transformar en sustentable el modelo económico y social y el Partido Socialista tiene una postura muy fuerte en ese sentido. Perfecto Alexis Dritzos economista del Partido Socialista muchísimas gracias Muchas gracias a vos y espero que nos veamos pronto y saliendo de esta situación tan crítica que estamos viviendo podamos hablar de cómo la economía se recupera de la economía de la economía